¿Qué es la mujer en el Perú? Por eso la universidad se une a la convocatoria del Paro Internacional de Mujeres que también se conoce como huelga internacional o huelga laboral este 8 de marzo y las convocamos a unirse a nosotras en las facultades cita sociales el viernes 8 de marzo a mediodía. ¡Gracias! ¡Gracias!